Hola, ¿Qué tal familia SEA? Bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. En este video vamos a platicarles acerca del nuevo simulador sobre el tema de aprendizajes clave, entre paréntesis, parte 1, porque bueno, próximamente lanzaremos otros en vivos, otro material sobre este tema porque es bastante, bastante extenso. Y bien, en este primer simulador, mucho ojo, es para que tú te pongas el reto, para que conozcas cuáles son tus fortalezas y también tus áreas de oportunidad para practicar para los exámenes de la UCCAM. Y bien, también comentarles que este simulador lo vamos a estar resolviendo en vivo el día jueves 10 de febrero a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por este canal del Centro de Aprendizaje Activo. Y tendremos a unos invitados especiales, tendremos al Tim Carrion resolviendo con nosotros este simulador. Bueno, mucho ojo, estará con nosotros Rocío, Mario y Daniel Carrion, nuestros grandes amigos, apoyándonos en el análisis, en la resolución de estas preguntas, de estos reactivos, ¿sale? Comentarles que, bueno, tenemos el simulador, siempre en todos los simuladores, estamos dejando nuestro canal de YouTube para que, bueno, vayas, lo visites y conozcas el contenido. Y si no lo has hecho, te suscribas. El que tú te suscribas es indispensable para poder participar en el chat. Mucho ojo, ya cuando tú vayas a responder todas las preguntas, le vas a dar clic al final y vas a enviar este formulario. Que, bueno, de esa manera te va a decir a ti cuáles son tus respuestas correctas y, bueno, cuáles fueron de manera incorrecta. Y, bien, no se preocupen, si de pronto salen algunos errores, no pasa nada. Esto hay que verlo de manera positiva y ver que es una excelente oportunidad de conocer qué áreas son las que nosotros tendremos que ir trabajando para que tú tengas una mejor, obviamente, práctica de estudio, una mejor comprensión del documento. Y, bien, tenemos este simulador de ocho reactivos y el primero dice lo siguiente. ¿Qué ámbito del perfil de egreso en el nivel primaria busca que los estudiantes exploren y experimenten distintas manifestaciones artísticas? En la número dos, el profesor Mario Carrión busca una actividad para favorecer el ámbito del perfil de egreso de la exploración y comprensión del mundo natural y social. Del siguiente listado, ¿qué actividad contribuye a dicho ámbito? Tenemos cuatro posibles respuestas. La número tres, la maestra Rocío Carrión está trabajando con sus estudiantes la estrategia de la telaraña, donde los participantes se forman en un círculo y se lanzan una bola de estambre a la vez que comparten cómo se sienten en este regreso a clases después de aprender desde casa. ¿Qué ámbito del perfil de egreso está fortaleciendo? ¿Vale? Y todos esos temas ya los vimos en el en vivo que hicimos el día de ayer. Mucho ojo, si no tuviste la oportunidad de acompañarnos, no hay ningún problema. Todos los en vivos quedan grabados en nuestro canal de YouTube. Así tú puedes visitar nuestro canal y conocer el material. Ya se acercan los exámenes, ya falta muy poco el tiempo para que tenemos disponible para poder seguir estudiando. Y esto sobre todo a los de vertical, que bueno, tenemos en abril el examen y en mayo para los de admisión. Entonces, la verdad es que mucha bibliografía que tenemos que estudiar, hay muchos datos que recabar. Y de esta manera tú puedes medir tus avances y saber qué tendrás que retomar próximamente. Bien, la número cuatro dice lo siguiente. En una escuela secundaria, el profesor Daniel Carrión solicita a sus estudiantes que, al resolver un problema matemático, además de realizar las operaciones, deberán de señalar la respuesta correcta acompañada de la argumentación donde expongan cómo resolvieron el problema, los procesos que emplearon y las dificultades que enfrentaron. Y la pregunta es, ¿a qué ámbito del perfil de egreso contribuye dicha actividad? ¿Sale? La número cinco. De los siguientes elementos, ¿cuál no? Y aquí pongo como mayúscula, ¿no? El no. ¿Cuál no es parte de una competencia? ¿Sale? Recordemos que el término de competencia es un concepto clave. De pronto, pues el documento de aprendizaje es clave. Es un documento muy extenso, 676 páginas. Que bueno, sinceramente, sí es importante, sí lo es, pero tendremos que tomar decisiones sobre qué estudiar, porque el tiempo, pues es poco, es mucho lo que hay que estudiar. Y bueno, aquí el consejo que estamos dando en el Centro de Aprendizaje Activo es de que tú puedas ir reconociendo algunos conceptos clave que van a estar durante este y a través de otros documentos. La número seis. ¿Qué tipo de habilidades son vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano que no responden a lo cognitivo? Y bien, tenemos esas cuatro posibles respuestas para que tú elijas la que consideres importante. La número siete. ¿Qué elementos son necesarios para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente su papel en el proceso educativo al poner en marcha los objetivos educativos? La ocho. De acuerdo con aprendizajes clave. ¿Cómo se define correctamente a los aprendizajes esperados? Reitero, son ocho reactivos. Este es uno de muchos simuladores que ya tenemos en el canal y que son totalmente gratis y que todos ellos los vas a poder encontrar en la descripción de este video al igual que este que estamos dejando que es totalmente nuevo. Los reactivos, los simuladores los elaboramos la maestra Adriana Lascano y un servidor y nosotros, pues nos han preguntado pero nosotros no trabajamos para la UCCAM ni tampoco tenemos el examen de la UCCAM. Son simplemente guías a nosotros para poder y me refiero a los simuladores son guías que nos permiten a nosotros compartir este análisis sobre los documentos. Miren, mucho ojo para los que ya tienen tiempo en el canal van a encontrar que después de los invitados especiales dejamos un espacio para pues también complementar la respuesta. Aquí pudieran ustedes escribirnos si el simulador es fácil si es difícil qué les pareció si está interesante si hay que agregar más preguntas si hay que reducir el número de preguntas si les gustaría que invitáramos a alguien más y bueno también pueden enviar un saludo todo eso lo estamos considerando y obviamente sí estamos muy al pendiente de todos sus comentarios de la misma manera al inicio dejamos este espacio también para que nos digan si de pronto estuvieron en vivo del día anterior o realmente no conocen el canal a lo mejor ya es una buena oportunidad para que conozcan el centro de aprendizaje activo y también en la descripción de este video tenemos nuestras redes sociales puedes buscarnos en TikTok en Telegram también tenemos grupos de difusión de WhatsApp estamos en Instagram y bueno también en Facebook tenemos una página ya casi logramos los 80 mil en Facebook muchísimas gracias la verdad es que estamos creciendo mucho y es todo gracias a ustedes igual si quieres recomendar el centro de aprendizaje activo puedes enviarnos un mensaje a través del correo electrónico o bueno a tus compañeros a través de WhatsApp lo más importante es de que toda la información y todos los videos que aquí estemos generando sean de utilidad para tu proceso de estudio eso es lo más importante ¿sale? y bueno también comentarles que próximamente estaremos analizando nuevamente aprendizajes clave en la parte número 2 la verdad es que estamos muy emocionados estamos muy contentos porque tenemos este gran reto y obviamente lo queremos cumplir lo queremos asumir por eso ya en el canal también vas a encontrar nuestra agenda sobre las actividades y los temas que estaremos revisando durante este mes de febrero paréntesis tenemos desde enero desde el 3 de enero estudiando y hay mucho material en el canal y estamos lanzando en este momento videos cortos de menos de un minuto donde te damos resumen rápidos de algunos documentos algunos conceptos en fin tenemos muchísimo contenido para ayudarte a estudiar y todo es totalmente gratis todo lo del canal de YouTube es totalmente gratis de cualquier manera si quieres apoyar al Centro de Aprendizaje Activo puedes dejar un me gusta suscribirte compartir puedes enviar un súper gracias que ya está dedicado en el canal o también ser miembro del canal muchísimas gracias a todos muchísimo éxito y nos vemos hasta la próxima saludos gracias a todos Gracias.